Los saludo muy cordialmente en el Señor y en estas fiestas del final del año los invito a reflexionar sobre el misterio del tiempo, del tiempo que pasa, del tiempo que pasa para acercarnos a nuestra realización definitiva que es la compañía eterna de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen de los Santos y de todos nuestros seres queridos. Con la esperanza cristiana de ese encuentro nosotros vivimos mejor el tiempo presente en relaciones de caridad dentro de nuestra familia, fuera de ella, en relaciones de honorabilidad en la sociedad en la que vivimos. Y por eso al aproximarse el final del año no solamente queremos invitarlos a que se llenen de estos sentimientos de fe y de esperanza sino inclusive a que celebren los sacramentos que saben que nos hacen vivir mejor, sobre todo la confesión, la confesión del final del año para comenzar devotamente el año nuevo en gracia de Dios o habiéndola aumentado. Y el año nuevo, que es siempre un nuevo comienzo, indica que el tiempo, este que Dios nos permite vivir, siempre da un paso hacia otra realidad, hacia algo más, hacia algo mejor. No importa que a veces sintamos que lo que progresan son nuestros achaques, de todas maneras lo que realmente debe crecer es nuestra vida espiritual, nuestra unión con Dios. Por eso, el 31 de diciembre, por la tarde, comienza la celebración de la gran solemnidad de Santa María, Madre de Dios. El primero de enero es fiesta en la Iglesia Católica y es fiesta de la Virgen en su título, en su prerrogativa más especial que es haber sido elegida por Madre de Dios. No solo vendremos todos a la Santa Misa el primero de enero, sino que además permitiremos que sea ella la que nos descubra desde su corazón inmaculado los misterios de esta renovación en el tiempo de la que todos podemos ser partícipes. El Señor les conceda muchas bendiciones de final de año y un año nuevo muy lleno de gracias, de bendiciones y de todas aquellas maravillas que solo Dios en su infinito amor puede concedernos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.